Hola, hoy quiero invitarte a que descubras el poder de tu mente. Lo podrás hacer en el próximo curso de hipnosis introspectiva en línea, que dictaremos del 5 al 27 de octubre de este año. Doménico Leone, Jader Núñez y vuestro servidor Aurelio Mejía. Durante cuatro semanas te enseñaremos las mejores técnicas de hipnosis para hacer terapias y te entregaremos un valioso material, recopilación de 30 años de experiencia. Inscríbete ahora y comienza tu nueva profesión de hipnoterapeuta. Para más información, contacta ahora mismo a Erika Ortiz en el WhatsApp más 52 984 214 1492. Nos veremos en el curso. Estamos en Medellín, 16 de septiembre de 2016. Yo voy a empezar a escribir a ver hasta qué punto pueden bloquearse. nombre Arbey García Flores. Y ahora que dice bloquearse, ese punto a mí sí me tiene bloqueado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que a mí me llamaron Arbey, ¿cierto? Y en la fe de bautismo colocaron José Arbey García Flores. Y a mí me duele en el alma que me digan José. ¿En la parte de bautismo o en el resto de seguidores? En la parte de bautismo, porque no hay tiempo para parte de bautismo. Y a mí no me gusta que me llamen José. Y a mí me dirían, don José, ¿cómo le va? Ay, a mí es como que me ha dado el pecho. Porque yo no me llamo José Arbey, yo me llamo Arbey. Ese es un punto que a mí, oye, que en este punto, en este momento, me caí en cuenta de eso. A ver, nosotros tenemos una tienda. Ahí llegan, me dicen, don José, ¿cómo le va? Y yo como que los atiendo. ¿Qué le estaría? Yo como que los atiendo como con desgano. Sería que el curita estaba muy borracho con el vino ese día, ¿verdad? Sí, es la que me da. Y José, y aparte de eso, José, Arbey. Y mi papá me bautizó, Arbey. Pues usted puede haber cambiado eso, tal, lo puede cambiar. Usted puede ir a una tarea y decir yo, ¿no? Lo que quiero yo por ejemplo, en ese punto sería que no me disgustara. Que no me disgustara, ¿cierto? Porque pues que, ya que... ¿Les gusta? ¿Qué me llamen? José. Como el cuento, sí. La realidad. José. En la actualidad, se llama tutela. Que uno lo presenta y uno dice, yo no estoy de acuerdo con eso, tutela. En el tiempo de él, existiera el tutelo. Sí. Tutelo. Tutelo. ¿Tú te lo tienes que aguantar? Sí. ¿Te lo tienes que aguantar? Sí, porque de tiempo no había que hacer. Sí. Ay, ay. Sí. Sí. ¿Verdad que el cura le ponía al moñito? Un día. ¿Le ponía el moñito? No, no, no. El cura le ponía el segundo nombre. Por el día que estaba en la reina. Por el moñito, le ponía en la reina enredito. Ahí está. Expectativas, ¿qué quieres cambiar hoy? Resulta de que yo, desde que me conozco desde mi infancia, yo he vivido una tristeza profunda, tristeza profunda, una soledad. Y yo estoy llorando desde que tenía unos 12 años, de tristeza, porque yo me siento solo a pesar de que tengo tantos hermanos, tanta familia que me quieren. Y veo, el sistema lo veo como tan inconcluso, como que las cosas, aparte de mi madre naturaleza, todo lo veo como mal hecho, no sé, como inconcluso, como que le falta algo. Entonces, eso a mí me, como que me irrita y yo soy, quiero cambiar el aspecto del mal genio, porque se basa el sistema, pero me produce mal genio mucho el contorno en que uno vive, en el sistema en que estamos. El otro día llegó alguien a un edificio en construcción, y empezó a criticar, no, esto es tan feo, eso es obra negra, eso sin pintar, mire eso sin puertas, mire esas instalaciones eléctricas sin hacer. Y no hacía que no criticara y criticara, hasta que alguien que lo estaba escuchando le dijo, señor, mírese, mire cómo está vestido. Sí, exacto. ¿Cómo así que cómo estoy vestido? Dígame cómo está vestido, si yo estoy vestido electricista. ¿Y qué? ¿Cómo que qué? Se arregla. No sé de su trabajo, usted no vino a eso. Se arregla la electricidad. Haga las instalaciones que a veces lo pusieron ahí. Eso es lo que uno tiene que hacer. El presidente Kennedy en Estados Unidos dijo un discurso que se hizo famoso en su momento. Los ciudadanos norteamericanos estaban haciendo lo mismo, criticando y criticando el sistema. Sí. Y una noche él le habló, ciudadanos norteamericanos, he escuchado que ustedes se quejan y se quejan del sistema, pero yo pregunto, ¿qué han hecho ustedes por su país? Sí. Había un maíz regado en el suelo. Unos se quejaban porque estaban descalzos y caminar sobre ese maíz les molestaba. Otros decían que coja tan fea ahí. Hasta que llegó una gallinita y empezó a picotear granito por granito. Al rato ya no había maíz. Lo recogió ella. Granito por granito, una gallina. Los otros se van a pegar una escoba y a los barrios de recogerlo. Alguien decía, no te lamentes de la oscuridad, si no te gusta, enciende una vela. Sí. Es lo que más me perjudica a mí, que me siento yo, es esa soledad. La soledad y la angustia, es lo que más me molesta. Angustia. Esa tristeza, ese llanto de tantos años, que yo me preguntaba, yo a esa edad de 12 años, 13, 14 años, decía, pero yo por qué siento tristeza, yo por qué siento aburrimiento, si no tengo razón de ser, no tengo razón por qué sentirlo. No tengo por qué sentir tristeza ni aburrimiento. Y yo por qué tengo que llorar, por qué tengo que estar aburrido. Desde ese tiempo decía yo eso. Y todavía me quedo en mis lloradas, por eso, sin tener razón, el por qué no, yo digo que el por qué es de burlimiento. Estamos a buscar la razón. Y en el punto de este brazo, tengo un dolor ya hace varios meses, este brazo, y le he metido droga y radiografías, y no aparece nada la radiografía. Y aquí, hasta aquí, hasta aquí me llega con dificultad, y aquí, hasta aquí no lo puedo mandar como este aquí, ni este, ni este, ni este, y este, hasta aquí me queda, yo no puedo mandarlo, porque es un dolor. Y de noche, hay unas noches que la paso casi en vela, porque el dolor es mucho, mucho, mucho el dolor. A veces se amanezco sin mentiras, me estoy llorando del dolor. Creo que no es más. A Amputicos, pido perdón, de todo corazón le he pedido perdón, a mi madre naturaleza. No sé por qué, pero a mí no me gustan los perros. Yo le pido perdón de todo corazón. Pero no puede utilizarlo porque se le vengan. ¿Qué hinchan? Me linchan. Me linchan. Me linchan porque ahora todos los luchas. Todo el niño que era un perro. Y me pido perdón a mí mismo, muchas veces lo he hecho porque yo, poco o mucho. Yo siento que vine a la tierra a ser bien, a servir, porque me gusta servir, colaborar, ayudar. Pero si hay punticos que uno ha hecho cosas mal hechas y yo pido perdón. Y eso me, 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 a ver, haber errado, haber cometido esos errores y me pido perdón. Y le pido perdón espiritualmente a los que le he afectado. Eso, eso es lo que yo quiero. Perdón a mí mismo y, y que me perdonen. Perdón a mí mismo y, y que me pido perdón. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuántos años más o menos tienes allí? 7, 8 años 8 años ¿y por qué estás llorando? me he castigado ¿quién te castigó? ¿y tu papá? mi mamá ¿tu mamá también? quiero hablar un momento con tu mamá permítele que se exprese a través de tu mente quiero hablar con ella voy a contar de una a tres y cambias uno, dos, tres, cambia o fiel buenos días castigaste al niño ¿por qué lo castigaste? porque se orinaba en la cama se orinaba en la cama o fiel me acabo de dar cuenta que no tienes ni el más mínimo conocimiento de anatomía yo no sé de qué sepas tú en tu cocina tienes lo que llaman olla a presión ¿o la conoces por lo menos o fiel? te voy a explicar cómo funciona una olla a presión tiene una tapa que cierra hermética y empiezan a cocinar los alimentos en ella a medida que van cogiendo calor sube la temperatura se produce lo que llaman tensión de vapor adentro la olla está calculada para resistir la presión del vapor pero si la presión excede el valor la válvula de seguridad que tiene la olla como un taponcito de caucho debajo de la palanca que sostiene la tapa vuela se abre y lo que tiene adentro la olla sale ¿para qué? para evitar que la olla se reviente así funciona la olla a vapor a presión pues bien los niños las niñas los animales todos acumulamos adentro líquido a manera de orina y se va guardando en una bolsa esa bolsa se va dilatando se va dilatando y va cogiendo presión va cogiendo presión si eso no encuentra salida cuando la presión llega a determinado límite puede estallar como la olla y el niño se puede reventar pero tranquila que el sistema tiene una válvula de seguridad que se llama esfínter inmediatamente el sistema prende las alarmas pip 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 presión de orina subiendo pip 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 presión de orina en aumento y en ese momento el cerebro toma una decisión abre la válvula de escape abre el esfínter de orina y el sistema libera orina liberando presión y así el niño no se revienta porque imagínate donde el niño se reviente ¿qué hacemos? usted sabe que cuando la olla se revienta eso tira fríjoles y tira cosas para todas partes en la cocina usted se imagina donde el niño se reviente eso tira mierda para acá orines para allá ¿quién limpia después todo eso? usted lo limpiaría ¿no? pues bien agradezcamos que el niño tiene sistemas autónomos de seguridad esfínter y yo le pregunto otra cosa a ti ¿quién nació aprendido? nadie a caminar se aprende caminando a nadar nadando a cantar cantando a correr corriendo eso es un aprendizaje a manejar las válvulas del cuerpo el esfínter anal y el esfínter del pene o de la vagina en su caso se aprende aprendiendo practicando es la práctica lo que hace el maestro ya me doy cuenta que por ignorancia castigabas al niño ¿no sabías cómo funcionaba la anatomía humana? no sabía eso ya veo que no sabías ¿quisieras que el niño te perdone por no saber de anatomía? yo perdón bien déjame un momento y yo hablo con él Arbey ¿perdonamos a la mami por no saber de anatomía? si de todos los corazones el dono es mi madre no, no y no sabe anatomía entonces perdonémosla 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 fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca algo bonito algo feliz algo agradable puedes colocar un esfínter de lujo si quieres o puedes poner un campo bien bonito o un arcoiris un arcoiris un arcoiris bien hermoso como el que hubo ayer en Medellín o un arcoiris espectacular como nunca en el mundo entonces puedes colocar uno así y ahora con ese arcoiris de amor ve profundo a otro momento en que te sentiste mal o triste un arcoiris en la vida hasta la vida addicted a otro momento ropa el Gracias por ver el video. En unos sueños. Vamos a ese sueño que te ocasionó tristeza. Viaja hasta el sueño y entra nuevamente en él. Mi papá, mi papá, mi papá. Mi papá, mi papá. Mi papá, mi papá. Mi papá, mi papá. Mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi padre, mi padre. ¿Qué ha sucedido con tu padre? Está muerto en el piso. ¿Está muerto en el piso? Hay unos sacerdotes alrededor mío, vestidos de blanco. ¿Y cómo te llamas tú allí? No sé, mi papá ya va, a mí no. ¿Estás pequeño o grande? Dieciséis años. Dieciséis años. Dieciséis años. Observa cómo eres allí. Si eres gordo o delgado. Delgado. Si eres alto o bajo. Mediado, no está duro. Dele. Ajá. ¿Y? ¿Tienes allí, hermanos? No, solo. No, soy solo. Solo. Solo me rodeaban esos sacerdotes. ¿Y vivías en el campo o en alguna ciudad? Como en una pirámide. Vivía en una pirámide. ¿Y cómo estás vestido en ese momento? Con una túnica blanca. Tengo una túnica blanca. ¿Allí donde estás, hay sacerdotes? Me rodean como cinco o seis. No les veo la cara. No les veo la cara. Ajá. ¿Y para qué te tenían a ti en la pirámide? No sé. ¿Querían que tú también fueras sacerdote? No sé, no sé. No, y ninguno dice nada por consolarme ni nada. Ninguno dice nada por consolarme. No. Yo te voy a explicar por qué no dicen nada por consolarte. Pero primero dime algo. ¿Tú eres egipcio? Sí. Por eso no dicen nada. Porque es que los egipcios no mueren. Los egipcios transmigran a otras dimensiones. Van al encuentro de Osiris. Por eso no te dicen nada porque tu padre no ha muerto. Tu padre trasciende a otras dimensiones. Por eso no te consuelan. Porque no te pueden consolar por algo que para ellos no es triste. No te pueden consolar por algo que para ellos es natural. Pero era mi padre y yo estaba solo. Era mi padre y yo estaba solo. Primero vamos a mirar si estás solo. Porque si no estás solo has estado botando corriente egipcia. Pregúntale a tu padre que si él murió. La muerte no existe. La muerte no existe. Es un cambio. Es un cambio. Es un cambio. Es un cambio. en la transmutación continúa hablándole a tu hijo tú seguirás el camino mío tú seguirás el camino mío porque eres mi heredero y aprenderás y aprenderás lo que yo sabía o lo que yo sé ¿cómo te llamabas allí? yo sé yo sé se llama yo sé no veo a nadie más poca hay bueno Joseph nos despedimos de ti para que continúes tu proceso en esa dimensión déjanos con tu hijo ahora que sabes que tu padre Joseph no ha muerto trascendió ¿retiramos esa tristeza? ¿ahora ya entiendes por qué los sacerdotes no te desean nada? te están preparando a ti también posiblemente para ser sacerdote están preparando el camino retiramos la tristeza retiramos la tristeza retirémosla y por qué casualidad su nombre lo pusieron con E en verde con A en verde y Herbey lo pusieron Herbey y Egipto egipcio funciona empieza con E Joseph egipcio José Herbey entonces retira toda esa tristeza ya no la necesitas y ahora con esa paz que estás sintiendo en tu alma avanza un poco más en esa vida en Egipto a ver qué sucedió desorden hay desorden en caos destrucción destrucción mi papá era el regidor ¿me repites? mi papá era el regidor mi papá era el regidor recuerda que él te nombró que tú le ibas a suceder prepárate para ser regidor si era joven no importa recuerda que Tutankamón o Tutankamón también era muy joven cuando recibió el mando cuando lo nombraron faraón yo era el heredero de él y estaba solo por consiguiente tenía que seguir su misión claro la aceptas con amor con mucho amor y aceptas con orgullo el nombre de tu padre sí era mi padre entonces grábalo con mucho orgullo José padre padre no recuerdo mi padre me hace falta mi padre pero ya no está en lo tangible conmigo avanza un poco más en esa vida a ver qué sucede un éxodo mucha gente va conmigo lejos de ese lugar buscando un oasis porque toda mi gente me quiere yo quiero a mi pueblo yo amo a mi pueblo yo amo a mi pueblo nos desplazaron de nuestra región ¿quiénes los desplazaron? ¿hubo alguna invasión? mucha gente mala llegó a esa región llegó a la pirámide con maldad nosotros éramos buenos ellos utilizaban armas lanzas lanzas ¿y ustedes no tenían? éramos nobles éramos buenos éramos buenos era un pueblo pacífico mira llevamos un rato dialogando tú y yo y he olvidado pedirte tu nombre ¿cómo te llamabas? yo sé ¿ah tú también te llamabas Josef como tu padre? mi papá era Amenofis ¿mi papá era cómo? Amenofis mi papá era Amenofis Josef era yo ya entendí él era buen rey ajá el gran noble era bueno Josef ¿sería posible que me hables en tu dialecto para yo aprender cómo es? no me lo permiten que no ¿por qué? ¿hoy lejos? Josef ¿alguna oración a tu Dios? ¿o un canto? Padre mayor del corno era un coro era un coro damos gracias damos gracias al hacedor del cosmos al hacedor del cosmos Josef ¿en algún momento allí donde vivías tuviste alguna experiencia con seres provenientes de otros lugares de otros lugares del cosmos? veo unas naves con unas naves pero no 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 bajan solo se ven arriba ¿se ven las naves arriba pero no bajan? una como azul azulosa como color azul ajá pero no no bajan no las veo bajar ajá ¿has escuchado historias de tus antepasados que hablen de eso? ¿qué han dicho? esos monumentos esos monumentos fueron hechos por ellos o sea de las naves que son monumentos fueron hechos por ellos por los de las naves Josef ¿tu salud es buena? sí ¿en ese momento cómo está el vestido? como egipcio ¿usa sandalias? ¿o algún tipo de calzado? sí hay una luz grande grande arriba ¿hay una luz grande grande arriba? se fue ya se fue ¿venían las naves? sí un albus grande 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 ¿y Josef? ¿te casaste te quedaste solo? solo solo ¿y eras feliz? con mi pueblo sí con mi pueblo sí o sea ¿te casaste con tu pueblo? hay algunos que se casan con una hay algunos que se casan con uno tú te casaste con todos ¿y tu salud? te pregunté no recuerdo la respuesta ¿era buena? muy buena bueno Josef adelántate hasta el final de esa vida tengo curiosidad por saber cómo terminó viejito barbao viejito barbao barbao flaquito flaco pero feliz cabello largo cabello largo ahora que usted le haga una pintura venga un cuadro ya sabe barbao viejito cabello largo de qué color era tu cabello castaño ¿y tu barba también? negro no ¿es cabello? castaño ¿la barba de qué color era? castaño castaña también ¿cómo eran tus ojos tu boca? porque aquí hay alguien que puede hacer la pintura cara de buena gente viejito cara de buena gente el viejito cara de buena gente bueno ¿y de qué vas a morir? de los bronquios de los bronquios sí por eso está tan flaquito por eso estoy tan flaquito ¿tenías problemas para respirar? sí bueno Joseph adelántate ya hasta que te desprendas de ese cuerpo ya no lo necesitas más ya ese cuerpo cumplió su propósito vete al encuentro de tu padre amenofis amenofis el padre estoy en el espacio estoy en el espacio hay una luz una luz arriba un reflejo más hermoso amarillo hay una luz arriba un reflejo muy hermoso amarillo ¿qué enseñanza dejó para tu espíritu esa vida que acabas de pasar? tengo que luchar por mi pueblo por la gente buena porque el pueblo siempre es bueno y desde esa dimensión ¿qué consejo le quieres dar a Arbey en la vida actual? tranquilo tranquilo nadie está solo nadie está solo tu pueblo te acompañó hasta el final hasta el final te acompañó tu pueblo porque tú amabas el pueblo y el pueblo te amaba listo la vida por tu pueblo y el pueblo aún te ama voy con el siguiente punto Arbey en la vida actual me dice que tiene un dolor en el brazo derecho y no le han encontrado médicamente la causa ustedes ustedes eran muy buenos para la medicina quisieras analizar Arbey para saber qué le sucede en el brazo derecho o qué le causó ese dolor no 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 fue un golpe fue un golpe en la vida actual o en la vida anterior en esta no fue en esta no fue ¿es posible ir a la vida en la que se produjo el golpe para saber como fue? ¿es posible ir a la vida actual o en la vida actual o en la vida actual o en la vida actual? como en un problema ¿un problema? parece un problema con alguien ¿con alguien? allí era su hombre o mujer? un hombre fuerte ¿era un hombre fuerte? grande grande ¿y qué sucedió? ¿y qué sucedió? no sé un hombre me castigó y yo le castigué a él en un brazo ¿me castigó y yo le castigué a él en un brazo? ¿le causaste daño en el brazo? le dijo perdón por favor perdóname hermano no quería hacerlo perdóname yo no quería hacerlo y le di muy duro en ese brazo le pegue muy duro le pegue muy duro le pegue muy duro perdónenme perdónenme hermano por favor perdónenme yo no quería hacerlo perdónenme 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 retiramos ese dolor del brazo de Arbei para que Arbei no siga más con esa culpa ya pasó ya cierra ese ciclo de esa vida ese cuerpo ya murió lo retiramos por favor retirémoslo ya Arbei no lo necesita retiremos ese dolor retirémoslo retirémoslo ya esa vida se canceló ya ahora es otra distinta entonces retiramos ese dolor lo retiramos lo retiramos fuera ahora en ese espacio donde estaba el dolor aplique el bálsamo mágico sanador es un bálsamo maravilloso algunos dicen que parece egipcio es un bálsamo que revitaliza las células es un potente anestésico cicatrizante es un bálsamo armonizador energético aplícalo en toda la célula del brazo los hombros el cuello el pecho la espalda aplique ese bálsamo por todas partes es un bálsamo maravilloso muchos dicen que parece que es algo ancestral egipcio ese bálsamo revitaliza las células armoniza las energías cicatriza sana y es un potente anestésico ya ya del pecho com 3 ¿Ya quedó listo? Sí. Entonces ahora con esa paz, con ese amor que estás sintiendo en todo tu ser, busca profundo qué fue lo que la vida actual o una vida anterior produjo en Arvey, mal genio, irritación, el sistema. Mientras lo encuentro estoy pensando otra cosa. ¿Qué animales eran los que adoraban? El gato y el perro. Él había hecho un corte, un cierre, él no quería saber nada de esa época. No había elaborado el duelo del papá. ¿Qué encontraste? Mucha corrupción. Mucha corrupción. Engañan a los inocentes. Les ponen trabas a todo el mundo para explotar los... Ya sofre en qué época. Por allá... ¿Qué año era? Por allá, 1800. 1800. Desde los tiempos vienen... Inventando y corrompiendo. ¿Cómo explotar al hermano para enriquecerse en ellos? Formando un desequilibrio moral, psicológico, espiritual. ¿Y cómo te llamas allí? Joan Gualdin. ¿Cómo? Joan Gualdin. Joan Gualdin. ¿Y eres casado o soltero? Solo. Solo. ¿A qué te dedicas? ¿Como inventor o algo así? Soy como inventor. ¿Eres feliz? No. O sea, a nivel personal tampoco. A nivel con la sociedad no, porque dices que hay mucha corrupción. Pero a nivel personal tampoco. Por el sistema tan... difícil. ¿Y en qué país vivías? ¿Y en qué país vivías? Francia. Mira, qué casualidad. Me haces acordar de un francés. Que murió anciano y pidió que en su tumba colocaran más o menos el siguiente epitafio. Cuando yo era joven, quería cambiar todo. Era inventor. Creaba. Pero me quejaba. Pero me quejaba de la corrupción de mi patria. Cuando fui adulto, seguí quejándome. Había mucha corrupción por donde yo pasaba. Y eso continuó hasta que yo era viejo. Y ahora que ya estoy anciano, a punto de morir, me doy cuenta... ...de que si primero hubiera procurado cambiarme a mí mismo, mi mentalidad... ...en vez de ser negativo, renegador, hubiera optado por ser positivo, colaborador... ...de alguna manera hubiera contribuido a cambiar a mis vecinos, a mi familia. Y ese cambio, de alguna manera, se hubiera manifestado también en mi ciudad. Poco a poco. Pero no. Ya estoy a punto de morir. Ya no hay nada que hacer. Tenemos como ejemplo... ...el cuerpo humano. Cuando una infección lo ataca... ...eso empieza a corromper los tejidos. Así como se corrompen los tejidos de la sociedad... ...con lo que ya tú sabes, y no es necesario repetir. En ese momento el organismo envía... ...algo que llama las defensas. Y empiezan a contrarrestar el efecto de la corrupción. Y poco a poco... ...empieza a sanar los tejidos. Hasta que el órgano... ...recupera la salud total. Pues bien... ...apliquemos eso a la sociedad francesa. Los tejidos sociales... ...están siendo atacados por la corrupción. Pero pueden en ese momento salir en su defensa... ...las defensas. Los buenos ciudadanos. Y poco a poco van reparando el tejido social. Hasta que eso llegue al órgano... ...legislativo. Y emita las leyes correspondientes. Órgano sano... ...tejidos sanos. Decía... ...el poeta... ...Rubén... ...por allá en una época lejana. Entonces hacemos ese cambio. En vez de estar diciendo que hay corrupción... ...la que hay, que hay corrupción... ...y yo poniéndole mal genio por eso. Diciendo que es sistema como falla. Procurar más bien... ...sanar poco a poco el tejido social. Poniendo mi parte, mi granito. ¿Hacemos el cambio? Háganos eso, hagamos el cambio. Y ahora con ese cambio ya en tu corazón, en tu mente... ...donde estaba el mal genio... ...ahora coloca todo lo contrario. Buen genio. Buen humor. Buen amor. Y vamos a buscar el origen de la angustia. ¿Qué la estaba causando? ... ... ... ¡Buen placer! ¡Buen placer! ¡Buen placer! ¡Buen placer! ¿Qué encontraste? Ya no tengo angustia Ya no tengo angustia Entonces que va a encontrar lo que ya no está Ahora entonces vamos a buscar ¿Por qué anteriormente? Digo anteriormente porque eso ya cambió hoy No le gustaban los perros a Arbey Es un animal salvaje Es un animal salvaje Que lo han querido civilizar Entonces él no tiene la culpa La culpa La culpa tiene un animalito salvaje Que unos humanos lo traten de civilizar Cuando ni ellos mismos están civilizados No me gustan Pero es la culpa Es de los dueños Que lo han civilizado No tienen fuera de lugar Estamos de acuerdo Y Algunos los visten Otros les ponen zapatos El otro día había un perro Con zapaticos como con escarpines Eso no está correcto Porque el animal Las ciudades son para los humanos Entonces imagínate un pobre animalito Que los humanos lo tratan De volver disque humano Le hablan Le ponen nombres El otro día en un centro comercial Vi que hasta a un perrito Lo llevan en coche de bebés En un coche Un perro Cometen delito Por bien de los delincuentes también No, ellos no son delincuentes Porque el delincuente es aquel que tiene moral O que tiene capacidad de análisis Y determina Que le está quitando algo al otro Y es consciente de eso El animal no tiene las normas morales de los humanos Por lo tanto no podemos acusar de delincuente A quien no está violando ninguna ley Porque él no cumple leyes No las conoce No sabe ni leer Pero yo no puedo Pobre animalito Imagínate los humanos Los dueños No puedo controlar los dueños Exacto Vamos muy bien Los dueños Los perritos no tienen la culpa Perdón madre natura Perdón madre natura Por ello En Colombia Como ya te decía al comienzo Los calientan y se los comen En China En China es que ni siquiera los calientan Pobres animalitos Entonces los perdonemos Perdonemos a esos perritos Perdonemos los Perdonemos los Perdonemos los Perdonemos los Fuera Ahora Busca profundo En todas las emociones Recuerdos A ver si encuentras algo más Que hoy quieras cambiar O retirar de tu vida Cuando sentía rabia Decía palabras sueces No quiero eso Entonces retiremos esas palabras O es Retirémoslas Yo quiero ser dulce Entonces coloca dulce Noble Coloca nobleza ¿Ya? ¿Ya? ¿Hay algo más que quieras cambiar? ¿O consideras que estás ya listo Para regresar Y comenzar desde ya A disfrutar esa nueva actitud positiva de vida? Bueno y que vamos a hacer Con esa causalidad O casualidad Como la llaman algunos Cuando el universo Decidió prolongar en la vida actual Tu recuerdo de la vida en Egipto Que vamos a hacer con ese nombre Que alguien Movido por el universo Colocó en una partida de autismo José Herbey ¿Lo vamos a aceptar con amor? Entonces colócale mucha aceptación A ese nombre que el universo Te envió para recordar Esa vida bonita en Egipto Cuando fuiste regidor Cuando eras hijo Llame en office ¿Ya? Entonces ahora sí Prepárate que vamos a regresar Voy a contar de uno a cinco Y con cada número Va regresando lentamente al presente Olvida lo que debas olvidar Cuando yo diga cinco Recuperarás el pleno control De tu mente y de tu cuerpo Muy feliz de esta experiencia Y esta noche Cada noche que te acuestes Dormirás plácido y profundo Como todo un regidor egipcio Y cada mañana al despertar Te sentirás inmensamente feliz Poderosamente contento Uno Comienza a regresar poco a poco Lentamente Dos Te sientes liviano Te sientes ligero Te sientes flotando Como una pluma egipcia Tres Sigue regresando Te sientes lleno de amor Cuatro Preparado Que va a regresar El hombre más feliz del universo José Herbey Preparado Cinco Despierta Pero sigue ahí que todavía Estamos grabando Está bien que esté contento Y emocionado Pero aguantese un momentico Yo organizo la cámara ¿Cómo te sientes? Bien ¿Qué sensación tienes? Bien hermano Bien Bien hermano A ver don José Denos su opinión ¿Qué se siente en ese estado? Estoy contento ¿Recomiendas esta experiencia A otros egipcios? ¿Recomiendas esta experiencia a otros egipcios? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? ¿El concepto que usted diga? Es lo que usted diga La experiencia es bonita Yo siempre Usted la compartía Para que otros aprendan también Si usted lo considera Claro Si habéis disfrutado este vídeo Y estás pensando Cómo ayudar a mi canal Pues es sencillo Suscríbete a él Haciendo clic En el botón que dice Suscribirme Y luego en el botón Que dice Suscrito Y tiene una campanita Si lo haces De antemano Te doy gracias Por tu apoyo Gracias 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 por ver el video.